Vamos a retomar el contacto con el doctor Emilio Hidalgo porque justamente nos quedó pendiente una parte de estas fechas La canción es famosa, Noche de Paz y cómo transitar una noche de paz en estas fechas, en la llegada de la Navidad Doc, ¿hay algunos consejos que pueda compartir? Sobre todo para la mesa y el momento ahí en que estamos todos juntos y no siempre coincidimos en todo Sí, es complicado porque tengo familiares que no veo hace un año y muchas veces estoy expuesto a comentarios o situaciones que son indeseadas Primero voy a decir esto, mi paz mental no se negocia Entonces si voy a tener que ir a pasar con personas con las cuales no estoy muy cómodo o no estoy en paz o no estoy contento, lo voy a pensar mejor Si tengo que desafiar a tradición, a lo que hicimos años anteriores me parece que es un buen momento para hacerlo Y después, bueno, si decidiste que funciona más, es más eficaz enfrentar la situación Bueno, ahí yo diría que tienes que estar preparado frente a comentarios porque es muy probable que si son personas que no ves hace mucho y que no tienen tanto filtro tiren comentarios acerca de la crianza de los niños acerca de tu cuerpo, de tu edad, de tu peso de si tenés un hijo o no, si te casaste o no Entonces creo que deberíamos tener preparada como una respuesta por si se llega a dar alguna de estas conversaciones Ahora son fiestas donde tenemos que poner a prueba, creo, nuestra máxima diplomacia por la paz social, ahí la paz en la mesa al menos Sí, tenemos que desarrollar nuestra empatía al extremo ¿Vieron que siempre hay noticias de una familia donde alguien sacó una pistola y empezó a tirar tiros? Es decir, realmente cuando no hay una buena relación hay que ser cuidadoso y diplomático pero me parece que si sabemos manejar la emoción es un buen momento para poner en lugar a esa persona que siempre nos está tirando comentarios practicar antes, ensayar ¿Viste que después vos te vas a tu casa y decís le hubiese dicho esto? Bueno, ya antes tengo que practicar decirle, por ejemplo a mi cuerpo no le interesa tu opinión por ejemplo o no te pedí consejos sobre cómo criar a mis hijos solamente te lo estoy contando o no estamos de acuerdo en esto me parece que deberíamos respetarnos en que cada uno piensa de una manera distinta porque seguramente en la mesa van a surgir temas de política de religión, de género, de lo que sea y puede haber algún tipo de conflicto entonces me parece que está bueno ir preparado para generar, digamos, estas respuestas y regular mi emoción para no decirlo tampoco de una manera agresiva que termine siendo un conflicto en próximas reuniones Claro, no, pero esas respuestas me dan ganas de contestar no creo que el del otro lado que reciba también Es cierto que dan ganas de contestar del otro lado pero también es cierto que sientan un precedente como para que no se vayan a repetir yo creo que cada uno debe pensar si esto va a funcionar porque si solamente voy a generar mayor conflicto de mayor tensión voy a elegir la vía que sea lo más eficaz, lo más saludable la que menos tensión me genere Siento un precedente para año nuevo por lo menos Claro, para próximas reuniones ya ese familiar que siempre tira comentarios probablemente ya no lo haga probablemente esa persona que no carece de empatía capaz que la próxima no lo vuelva a hacer entonces, gestionando bien la emoción sin pasarme sin que sea un momento en el que estoy pasado de copa y un poco enojado me parece que es un buen momento para poner los límites Recién decía Doc que la paz mental no se negocia pero también es cierto que hay veces como por ejemplo suele pasar en el caso de las parejas que hay que llevar adelante la negociación exactamente el 24 en tal lugar, el 31 en tal lugar y ahí es donde por ahí compartimos momentos con personas con las que no nos gustaría disfrutar ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos en modo avión? Nos ponemos en modo avión Yo creo que la negociación es importante en las parejas creo que depende del significado que le dé cada uno a esta fiesta hay gente dentro de la pareja que le da mucha importancia a la Navidad por ejemplo y nada de importancia al Año Nuevo hay que ver donde yo me manejo mejor a que le doy más importancia y de acuerdo a eso voy y cuando voy ponerme en modo avión dispuesto a tolerar es un rato trato de pasar lo mejor posible lo hago por los chicos pienso lo que sea como para tratar de transitar este momento sin generar mayor conflicto Doctor Emili Dalgo le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado vamos a tener en cuenta todos tenemos que tener en cuenta en pos de pasar unas felices fiestas y fiestas en paz sobre todo estas recomendaciones le agradecemos muchísimo les deseamos a usted también a toda su familia que pase una excelente noche buena y una mejor Navidad gracias igualmente para usted y felices fiestas para todos los que están mirando muchísimas gracias así pasaba el Doctor Emilio Hidalgo nuestro psiquiatra de cabecera que nos acompaña todos los jueves hoy viernes en esta fecha tan especial también con algunas recomendaciones para tratar de pasar sanamente mentalmente podemos decir exactamente con salud mental